Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video con tu coreana favorita. Y para los que están aquí por primera vez, me presento, yo soy Hanna, soy una coreana y hago videos en español. El día de hoy les invito a mi pequeña cocina porque les voy a enseñar a preparar unos postres riquísimos, deliciosos, además súper saludables. Como algunos de ustedes ya sabrán, yo tengo la experiencia de haber bajado bastante de peso, es por eso que siempre les comparto mis recetas, mis rutinas de ejercicio. Y pues hoy les voy a compartir una de mis mejores recetas de postres de dulces porque sé, entiendo que es muy difícil de evitar los dulces, especialmente cuando nos queremos cuidar, cuando estamos en dieta, queremos comer sano fit. Yo sé, yo sé que tenemos esa tentación de comer algo dulce, algo rico. Hoy les voy a enseñar a preparar tres postres súper saludables, riquísimos, que lo pueden preparar fácilmente en casa. Ni siquiera necesitan muchos ingredientes, así que quédense hasta el final de este video para que ustedes también puedan probar estas recetas. La primera receta que les voy a enseñar son unas galletas de choco chips saludables. Díganme quién no es fan de las galletas choco chips. Vamos a necesitar 80 gramos de harina de avena, es simplemente la avena molida. Dos cucharadas de aceite de oliva, también puede ser de coco o mantequilla, la que tengas en casa. Y también necesitamos 40 mililitros de leche. Yo voy a usar la leche normal, que es la que tengo en casa, no es bajo en grasa, es la normal, clásica. Pero ustedes pueden usar leche de almendra, leche de coco, leche de avena, de quinoa, la que deseen ustedes. Miel o algún otro endulzante, depende de qué tan dulce las quieres. No le agreguen la leche de una sola vez, sino vayan así calculando, viendo cómo les queda la masa. Una vez que todo está muy bien integrado, lo vamos a dejar reposando unos 5 minutos. ¡Gracias por ver el video! Vamos a engrasar el plato con un poco de aceite para que nuestras galletas no se nos peguen. Pueden hacerlo del tamaño que ustedes deseen, si quieren más grande, más grande. Si quieren más chiquitos, más mini, como ustedes quieran. Y les recomiendo que usen así como yo, guantes de plástico, porque como ven se pega bastante. Ahora sí que nuestras galletas están listas, las voy a meter en la microondas por 2 minutos. Uy, definitivamente esta es una de mis recetas favoritas, porque yo soy súper fan de las galletas choco chips de los chocolates. Y esta es una versión mucho más saludable y nutritiva. Perfecto cuando te quieres cuidar. Bueno, ahora está muy caliente, así que lo vamos a dejar que enfríe, porque si ahora lo tocamos se pueden destrozar. Están muy, muy calientitas y suavecitas. Pero si les gusta así, si quieren que la galleta esté suavecita, calientita, la pueden comer así nada más, ni bien salga del microondas. Yo la voy a dejar que se enfríe mientras preparamos nuestras otras recetas. Y ahora sí, la segunda receta que vamos a preparar. Vamos a hacer un mug cake de limón y blueberry. Es como un pastelito en taza. A mí me encanta, me fascina esta receta, no solo para postres o snacks, sino también para el desayuno. Porque es perfecta, es perfecta, perfecta para los días de flojera. Simplemente se hace todo en la taza y listo. Así que no nos va a quitar más de 5 minutos y ya tenemos un pastelito rico y saludable. Es perfecta. Como es una torta en taza, vamos a necesitar obviamente una taza, harina de avena, miel, un huevo. Como vamos a hacer un mug cake de limón y blueberry, aquí tengo los blueberries, los arándanos. Y el limón. Bueno, ahora no tengo el limón en casa, pero no hay ningún problema. Un ratito voy a salir a comprar el limón porque literalmente aquí abajo hay un mini supermercado como una tiendita. Entonces voy a salir a comprar un ratito el limón y regreso. Bueno, no voy, vamos, vamos juntos. Ustedes me acompañan, porque sí. ¡Ay, Dios mío! Está lloviendo. Fue un mal momento para salir. Miren, está lloviendo. ¡Qué frío! ¿Qué está haciendo? Está haciendo muchísimo, muchísimo frío y viento. Ya estamos primavera, pero el clima está loco. Está loco. Ahora sí, ya tengo aquí el limón. Bueno, zumo de limón. Compré esta botellita de zumo de limón porque vendía así una bolsa gigante de limones. Y con tantos limones, no sé qué voy a hacer. Vamos a engrasar la taza con un poquito de aceite. Con la ayuda de un tenedor vamos a batir bien el huevo. Luego agregamos la harina de avena. Dos cucharadas de leche, la que tú quieras. Miel o algún endulzante. Y luego vamos a mezclarlo todo muy, muy bien. Le voy a agregar un poquito de zumo de limón. Un poquito nada más porque si le ponen mucho va a quedar muy ácido y ya no tan rico. Entonces, cuidado con eso. Ahora nuestra mezcla está así, bastante líquida. Pero van a ver que con el tiempo se va a poner más espesa. Porque como les dije, la avena absorbe el líquido así poco a poco. Entonces, no se preocupen por eso. También si tienen, le ponen polvo para hornear. Así para que nuestro pastelito no salga más gordito, más inflado. Yo no le voy a poner porque ahora no tengo en casa. Qué tonta soy, hubiera comprado junto al zumo de limón y me olvidé. Por último, le voy a poner los blueberries, los arándanos. Creo que es mucho para esta porción, pero no importa porque yo soy fan de los blueberries. También me encantan, así que le voy a poner bastante. Lo metemos al microondas igual por dos minutos. Para decorar, le eché un poquito de miel de arándanos que tenía por ahí en casa. La verdad ni sabía que lo tenía. La última receta es un muffin de plátano. Vamos a usar media taza de harina de avena. Y necesitamos un plátano que esté bien maduro. Cuanto más maduro esté el plátano, mucho mejor. Porque no vamos a necesitar endulzarlo mucho. Lo vamos a aplastar con un tenedor y mezclarlo muy bien con la harina de avena. Bueno, por problemas técnicos, no técnicos, por la naturaleza. Se fue el sol, se oscureció y ya estaba muy oscuro, así que prendí la luz. Ese es el problema más grande de mi departamento aquí en Corea. Es que al frente también hay otro departamento. Entonces tapa el sol y se oscurece muy rápido. Entonces lo que les estaba diciendo es que tenemos que machucar nuestro plátano hasta que se integre muy muy bien con la avena. No necesitamos triturarlos ni nada. Simplemente con un tenedor así vamos a aplastarlo, machucarlo bien bien. Así como si fuera tu ex ese. Aplastarlo hasta volverlos un puré. Agregamos un cuarto de taza de leche hasta que nos quede la masa así un poco líquida. Una cucharada de aceite. Extracto de vainilla. Mucha canela porque me gusta la canela. Y listo. Bueno chicos, eso fue el próximo video. Y eso fue todo. Esas fueron las tres recetas de los postres súper ricas, deliciosas y saludables que no engordan. Espero que ustedes también las prueben en sus casitas porque realmente son muy muy ricas y no se pueden perder estas joyitas. En verdad estas fueron mi salvación cuando estaba a dieta y estaba bajando de peso. Así que ya saben, tienen que probar estas recetas. Voy a estar esperando que me cuenten qué tal. Y bueno, no se olviden de darle like y compartir el video si te ha gustado, si te ha ayudado. También déjenme en los comentarios cuál de las tres recetas les ha parecido más rica, más deliciosa, que la probarían. Pues entonces ya me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Conmigo nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós!